3, 2, 1 Ya estamos en vivo, estamos en una sesión fotográfica para tener material para las conferencias y para el teatro que nos están pidiendo Quiero presentarles a mi fotógrafo Claudio Jimeno Uno de los más grandes fotógrafos a nivel nacional que hace que te veas más bonito, lo cual va a estar muy complicado para el día de hoy Va a tener mucha chamba conmigo porque obviamente va a tener que sacar lo mejor de mí lo cual está muy canijo Pero les mando un saludo y vamos a ponernos a trabajar ¿Y qué? ¿Vas a seguir filmando? ¡No, yo estoy privado! Oye, pero te mandan saludos a los hombres ¡Ah, sí, cierto! Saludos para todos, besos para todos los galanes todos, 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 que tratan bien a la mujer, los que no Saludos Saludos también, sí, saludos para todos ellos y para todas las mujeres que nos siguen, que quieren un cambio en su vida esténse atentas porque ahí viene ya pronto el taller y viene una conferencia magistral en el Teatro Galerías el 5 de octubre que pónganse las pilas porque va a estar buenísima, van a entrar de una forma y van a salir de otra definitivamente Oye, de la revista, en pareja también te están publicando ¡Ah, saludos para la revista! Muchas gracias por tomarnos en cuenta Saludos para los que nos están pirateando en Brasil también que están pirateando todos mis videos Saludos para ellos Saludos para los que están componiendo canciones Hay unas personas que están componiendo canciones con los videos también Saludos para ellas y pues para todo el mundo y ahí estamos pendientes y vamos a seguir chambeando Gracias, gracias Claudio Gracias a ti Gracias a ti